Eso es el informe, estamos trabajando y vamos a estarles informando de cómo se va avanzando. Hay dos cosas que quiero también aclarar. Una que es la desinformación. Todavía no pasaban los efectos del huracán y ya estaban nuestros adversarios. Hablando de que había desaparecido el Fondsen. El Fondsen. Fondsen. Vamos a suponer que desapareció el Fondsen. ¿Por qué empezar a hablar de eso? Si todavía ni siquiera han iniciado las acciones. Estamos levantando los árboles, estamos buscando desaparecidos. Y ya con esta actitud politiquera de decir, pero no hay Fondsen. Ya lo hemos dicho muchísimas veces. El Fondsen era como una caja chica o muy grande, no tan chica, de los políticos corruptos. Era pura publicidad. Todo el mundo hablaba de eso porque era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Los gobiernos estatales reclamaban lo del Fondsen porque era el momento de robar a manos llenas y de manera impune. Mejor dicho, no se licita nada. Está permitido comprar a cualquier precio por la situación de emergencia. Todo este fondo lo manejaba la Secretaría de Gobernación y está probado que se robaban el dinero. Por eso desaparece esta oficina para la tranza, para la corrupción. Pero no los fondos, no el dinero. Al contrario, se protege el dinero y se hace un lado a los corruptos. ¿Por qué también en los medios de información, de manipulación, se habla tanto del Fondsen? Porque también recibían dinero. Eran maiciados. Ahora no es así. Tenemos un recurso para eso garantizado. Pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos para atender emergencias. Cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público. No hay límites. Y afortunadamente tenemos presupuesto precisamente porque no permitimos que se roben el dinero del pueblo.